Una de esas que trabaja incansablemente para mejorar su suelo pélvico, los músculos de la vagina y te sientes frustrada porque no lo estás haciendo bien o te duelen las piernas, los glúteos o te duele el vientre. Si es así, quédate conmigo porque aquí hoy te voy a explicar los 5 errores más frecuentes que cometemos las mujeres cuando estamos haciendo los ejercicios de Kegel. Los ejercicios de Kegel son la contracción voluntaria de los músculos de la vagina. Te los voy a mostrar acá. Estos que están aquí, esto es una pelvis y estos que están acá es todo el suelo pélvico. Estos músculos tienen la función de sostener nuestras vísceras y al bebé. También ellos se pueden ejercitar y se pueden mantener firmes para poder hacer esa función mucho mejor. Aparte de sostener, esos músculos también nos ayudan a cerrar estos orificios que tú ves aquí. El orificio por donde sale la orina y el orificio de la vagina y también el orificio del ano. Cuando los músculos están fuertes y uno los puede mover muy bien a voluntad, nunca se nos va a escapar un chorrito de orina y mucho menos un gas. Y además vamos a poder disfrutar muy bien de nuestra sexualidad. ¿Por qué? Porque los vamos a poder mover a voluntad en el momento del acto sexual y adivinen, eso aumenta el roce del pene en la vagina. Ahora, ya sabes por qué tenemos que hacerlo bien. Ahora, hoy te voy a demostrar los cinco errores más frecuentes que cometemos cuando empezamos a hacer esos ejercicios de Kegel. Número uno, no respiramos. Es bastante frecuente, al igual que cuando estamos haciendo pesas o cualquier otro tipo de ejercicio, que frenamos la respiración. Nos ponemos así, duros, tratando de contraer y no respiramos. Es un gran error. Hay que tratar de respirar de forma fluida. Inhalar y botar. Es clave para que se oxigene el cuerpo, para que llegue sangre oxigenada a esos músculos y se haga mejor. Además, si logramos hacer que la respiración se acompañe del momento exacto del ejercicio, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque movemos más aún el piso pélvico. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería respirar profundo, abriendo bien el tórax y botar. Y en el momento de botar, contraer. Eso sería lo ideal. Si te cuesta mucho y no puedes compaginar la exhalación con la contracción, no importa. Lo importante es que te acuerdes de respirar. Error número 2. Hacer el movimiento contrario. Es decir, pujar. Así es. Muchas mujeres, cuando uno solicita contra el piso pélvico, hacen el movimiento contrario y abomban el piso pélvico. Generan una fuerza hacia abajo. Es decir, pujan. Si quieres saber si tú lo estás haciendo bien o no, ponte una mano ahí en tus genitales. Trata de contraer. Si sientes que se abomba, estás haciendo mal y estás haciendo el movimiento contrario. Ya sabes. Continuamos. Error número 3. Mover todo menos el piso pélvico. Así es. La mayoría de las mujeres que no saben mover el piso pélvico empiezan a contraer primero los músculos alrededor. Nosotros los médicos los llamamos músculos accesorios. Sí, empiezan a contraer el abdomen bajo, la parte interior de las piernas, los glúteos y terminan con dolor en todas esas zonas. ¿Qué puede estar pasando? ¿Por qué no sucede esto? Dos cosas pueden ser. Uno, que nunca en tu vida lo has hecho y tu cerebro no está conectado. Uno, o dos, que están muy flojos y no responden a la orden de tu cerebro. En otro video te voy a decir varias formas de cómo conseguirlos para que aprendas. Pero por ahora te voy a enseñar una sola. Introduce un dedito en tu vagina con un poco de lubricante cuando acostadita, relajando el abdomen y los glúteos y piensa, una vez que tengas el dedo adentro, que quieres tratar de succionar o evitar que el dedo salga o tratar de parar el chorro de orina. Ese movimiento de jalar y elevar lo vas a sentir en tu dedo, así, como que si la vagina estuviera aquí y el dedo se mueve un poco. Ese es el movimiento. Si te sucede,